Iglesia bueno estar de nuevo con ustedes adorando a nuestro Dios juntos otra vez que bueno estar en casa de nuevo y otra vez les doy gracias a los pastores de esta congregación que fielmente predicaron el evangelio para la palabra de Dios Pastor Ismael, Pastor Oscar, Pastor José Luis también a nuestros queridos amigos hermanos en Cristo Esaí y Gabriel que estaban fielmente predicando aquí también Carlos estaba predicando en el servicio de ingleso denle un aplauso a Dios por sus vidas Cuando cuando salgo no no tengo miedo se va a ir la iglesia no esta iglesia va a seguir sin conmigo sinmigo no se preocupen la palabra de Dios siempre se va a predicar aquí Regresando entonces iglesia a nuestro base que hemos estado explorando casi por dos años ahora ya en Primera de Corintios les voy a invitar a que abran su Biblia de nuevo a Primera de Corintios Terminamos por fin el capítulo 8 y ahora estamos entrando en otro capítulo en el capítulo 9 donde Pablo va a seguir adelante con su tema de libertad y de una manera muy increíble Lo voy a leer hoy en esta mañana estaremos leyendo desde el versículo 1 al 21 perdón hasta el 23 en esta mañana estaremos leyendo juntos y yo sé que a veces hacemos ejercicio cristiano en las mañanas Nos sentamos nos paramos nos sentamos y los voy a invitar a que se pongan de pie una vez más mientras leemos esta escritura capítulo 9 versículos 1 en adelante esta es la palabra de Dios No soy libre no soy libre no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor no son ustedes mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol por lo menos para ustedes si lo soy pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor Mi defensa contra los que me examinan es esta acaso no tenemos derecho a comer y beber no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar quien ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas quien planta una viña y no come de su fruto o quien cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño Acaso digo esto según el juicio humano no dice también la ley esto mismo pues en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al güey cuando trilla acaso le preocupan a Dios los güeyes o lo dice especialmente por nosotros Si se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe triar con la esperanza de recibir de la cosecha si en eso si en ustedes sembramos lo espiritual será demasiado que de ustedes cosechemos lo material Si otros tienen este derecho sobre ustedes no lo tenemos aún más nosotros sin embargo no hemos usado este derecho sino que sufrimos todo por no causar estorbo al evangelio de Cristo No saben que los que desempeñan los que desempeñan los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte así también ordenó el Señor ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio Pero yo de nada de esto me aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria porque si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme pues estoy bajo el deber de hacerlo Pues hay de mí si no predico el evangelio porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa pero si lo hago en contra de mi voluntad un encargo se me ha confiado ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio porque aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos a los que están bajo la ley como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley para poder ganar a los que están bajo la ley A los que están sin ley como sin ley aunque no estoy sin la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley A los débiles me hice débil para ganar a los débiles a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve algunos y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él Amén gloria a Dios puedes tomar tu lugar esa es la palabra de Dios en esta mañana y por lo cual Vemos aquí fuertemente un énfasis del apóstol Pablo como que primer lugar abogando para respaldar que él necesita apoyo financiero y tiene cualquier derecho para pedirlo porque es un apóstol de la iglesia de Corinto Pero esta libertad vamos a ver claramente es una libertad que se encuentra en un contexto de la iglesia y de los hermanos en Cristo Eso es lo que hemos visto del apóstol Pablo desde el capítulo 8 verdad si recuerdan un poco lo que vimos en el comer o no comer de la carne del templo Pasamos mucho tiempo explicando eso y al fin Pablo dice yo sé que esto no tiene nada que ver con tu vida pero tienes que considerar a tu hermano cuando lo haces Y Pablo va a tener que lidiar con esto y corregir y redefinir lo que es verdadera libertad de acuerdo a los corintios Por lo cual al iniciar esta sesión cada padre se puede poner en ese momento tan crucial cuando su hijo o hija va a ir a la universidad En ese momento cuando tu muchachita de 17 años 18 años ya dice papi me voy a la universidad y si vives en Cicero dices Yes Morton College Gloria a Dios aquí cerquitas y tu hija dice no de hecho conseguí una beca para irme hasta California Lejos de ti de hecho busqué una universidad en Alaska y no pude encontrar una pero California es la más lejos que he podido ir Y qué dicen los padres los padres se preocupan por qué porque entienden lo que es libertad Muchos de nuestros padres llegaron a este país y me sorprende cuando escucho las historias a los 16 años viajaron desde México De Guatemala de donde sea para llegar a este país y serán muchachitos niños y así formaron una familia Compraron casa y hicieron mucho y ahora la juventud es un poquito diferente un poquito nomás Más bien viven en su teléfono que cruzar un río ni saben nadar la cosa es es que es muy difícil verdad Tener esa libertad porque tienes que ser responsable y los jóvenes especialmente cuando llegan a esa universidad No tienen a sus padres no tienen a sus padres no tienen a mamá que está gobernando cada aspecto cada minuto de su vida Su papá no está checando los teléfonos no hay nadie que está supervisando su libertad Pero cada uno debe de entender que esa libertad demanda responsabilidad y también va a poner a prueba Cómo fueron padres que fielmente pudieron ser padres de estos jóvenes todos quieren libertad Todos quieren vivir como se les da la gana de hecho ayer me hizo enojar un señor que tuve que pedirle perdón a Dios Señor me hizo enojar tanto estaba en un partido y me casi hacía gol el de mi equipo y me paro y digo Oye y el señor detrás de mí me estaba y me dijo siéntate que no puedo ver Yo dije estamos en el lado de la porra y me hizo enojar y dije Dios perdóname y hasta respondí como Yo me puedo parar y sentar cuando se me dé la gana soy libre pagué este boleto Y ay pero o sea todos queremos la libertad pero esa libertad conlleva responsabilidad Y Pablo lo que nos va a enseñar en esta mañana es que esa libertad que él tiene no es en contexto de poder Aprovecharse de la congregación como muchos pastores modernos lo hacen no es aprovecharse Aprovecharse de la área financiera de la iglesia como muchos pastores lo hacen si no es su responsabilidad De su libertad que dice Pablo si regresas al versículo 19 porque aunque soy libre de todos Que dice de todos me he hecho esclavo what eres libre pero a la misma vez esclavo y fíjate claro Todos nosotros diríamos esclavos del Señor Jesús gloria a Dios fíjate lo que dice Pablo me he hecho esclavo Para ganar al mayor número posible y luego da allí los judíos los que están sin ley a los débiles O sea a los demás regresa al versículo 13 del capítulo 8 fíjate lo que dice Pablo Por tanto si la comida hace que mi hermano caiga en pecado no comeré carne jamás para no hacer pecar A mi hermano el contexto de la libertad del apóstol Pablo se encuentra en su servicio hacia los demás Gloria a Dios que en esta mañana tenemos la oportunidad de celebrar la comunión la coinonía del Señor Porque se trata de los hermanos y hermanas en Cristo este evento de adorar a Dios los domingos en la mañana No es una actividad aislada no es solamente personal tú estás aquí en medio de una comunidad de personas Que han sido redimidas y rescatadas como tú de sus pecados para honrar a Dios y también a los demás Este es el contexto y el argumento del apóstol Pablo de considerar todo lo que está diciendo Pablo En estos primeros versículos para no o mal entender al apóstol Pablo que solamente quiere dinero Y desafortunadamente el mundo religioso en cual existimos hoy en día con pastores en la televisión Y en todas esas famosas redes y enlace y todo ese rollo de pastores que están simplemente pide y pide y pide dinero En todo ese momento Pablo no es así y aunque tal vez los primeros 12 versículos que vamos a leer Tú digas oh wow este cuate como que quiere estar dando un argumento para que le paguen Pero no es así es para poder servir a los demás de hecho Pablo lo va a rechazar de todos modos Vamos a empezar esta mañana y vamos a dar un poquito un cómo vamos a quebrar este segmento en tres partes Súper básicas por si no vienes un domingo es muy posible que hoy no termine todo explicar todos estos 23 versículos Pero mínimo hay tres partes que quiero que consideres la primera parte se encuentra desde el versículo 1 al versículo 12 La primera parte del versículo 12 y esto es el ejemplo del apóstol Pablo y su derecho o derechos apostólicos Eso nos va a enseñar inmediatamente que la iglesia tiene una autoridad hay una autoridad en la iglesia delegada por Dios Pero qué derecho tiene esa autoridad en la iglesia y Pablo va a dar esos ejemplos en esos versículos La segunda parte se encuentra desde el versículo 12 la segunda parte del versículo 12 hasta el versículo 18 En donde encontramos que Pablo niega esos derechos primero explica los derechos y luego los va a negar Y vamos a encontrar por qué porque la última parte de esta sección se encuentra en el versículo 19 al 23 Donde Pablo al negar sus derechos encuentra su mayor recompensa por eso el servicio de cada uno de nosotros Con la autoridad de Dios sobre nosotros y la libertad que tenemos en Cristo al negarnos a nosotros mismos Encontramos recompensa aquellos que cargan su cruz encuentran vida aquellos que se ponen al fin serán los primeros Aquellos que se niegan la vida tendrán vida esto es parte del argumento del apóstol Pablo en contexto de una iglesia local No en el sentido de la iglesia universal alrededor de todo el mundo Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto Y para que ellos puedan entender le va a hablar personalmente y a la misma vez ellos van a tener que responder A varias de sus inquietudes y también cosas por lo cual ellos se inclinan a hacer Pablo les va a demostrar si yo tengo la libertad y si yo tengo el derecho para toda esta libertad que haces tú con tu libertad cristiana Y eso hermanos para nosotros es una pregunta muy importante que hacemos con nuestra libertad en Cristo Y qué significa esa libertad que tenemos en Cristo bueno espero que el día de hoy puedas responder a eso Cuando estudiamos estos pasajes bíblicos vamos a empezar entonces en el primer segmento versículos 1 al 12 Viendo los derechos apostólicos del apóstol Pablo que está demostrando su libertad Y Pablo inicia con tres preguntas muy importantes en los primeros dos versículos Demuestra su ejemplo y empieza diciendo en el capítulo 9 verso 1 no soy libre no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor Estas tres preguntas lo va a poner a él como la figura personal no es hipotéticamente no es está hablando de alguien más Está hablando de él mismo aquí el entendimiento de libertad conforme a los corintios es erróneo totalmente Ya lo hemos visto de hecho voltea unas páginas atrás al capítulo 6 como los corintios entendían su libertad Regresen al capítulo 6 y aquí Pablo los va a citar capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente todas las cosas me son lícitas O sea para los corintios todo está bien todo es lícito de hecho en el capítulo 10 brinca adelante al capítulo 10 Pablo los va a citar otra vez capítulo 10 versículo 23 todo es lícito dice Pablo o sea repitiendo las palabras De los corintios para los corintios todo en la vida para su deleite y disfrutar es lícito está bien lo puedes hacer En contexto del capítulo 8 que era comer carne o que se ofrecía a los ídolos y Pablo dijo bueno entiendo Pero aún en esta libertad tengo que considerar a los demás y por eso Pablo va a empezar a demostrarles a ellos ¿Qué significa esta libertad? Pablo dice prefiero morir que hacer a alguien caer que hacer una piedra de tropiezo Para mi hermano libertad se encuentra mayormente en el servicio hacia los demás como dijo en el versículo 19 No está no es libertad basada en intereses propios sino en el beneficio y bien placer de los demás en la iglesia Aún Pablo encuentra su libertad con simplemente ser libre de la manera del mundo De cómo el mundo hace las cosas especialmente en los corintios Él no vivía como ellos, él no hacía lo que ellos hacían Él era separado de esas cosas de los corintios que nos deben enseñar e instruir a nosotros Si estamos en este mundo no somos de este mundo Y tenemos la libertad de no comportarnos como los de este mundo Libertad conlleva mucho no para que Dios te vea mejor No para que Dios diga wow que increíble eres mira nomás que santo eres Sino para que puedas servir a tus amigos a tus compañeros en Cristo A tus hermanos y hermanas en Cristo y servirles a ellos Dice Pablo ser esclavo esa famosa palabra todos conocen esa famosa palabra griega Dulos esa famosa palabra que ha sido interpretada miles de veces para muchos Dulos que implica no solamente servicio a los demás pero esclavitud hacia los demás Y no sé si muchos de nosotros en el contexto en cual fuimos formados Pero sus hijos que viven aquí en los Estados Unidos entienden que la palabra esclavo Es una mala palabra sus profesores en la universidad sus maestros le van a decir No uses esa palabra esa palabra conlleva muchas cosas negativas no las uses Y de hecho en el mundo todos quieren vivir libres nadie es esclavo de nadie Y Pablo está diciendo bueno si yo soy el más libre aquí yo soy el más esclavo de ustedes Hacia los demás que nos da como decimos otra vez en inglés A gut check nos duele en el estómago Yo no soy esclavo de nadie yo yo para eso me vine a este país para vivir libre de esto Yo no vivo bajo ninguna opresión yo soy libre que conlleva tu libertad Pablo dice hace la misma pregunta y en esta libertad Pablo también encuentra que no vive conforme a este mundo Pero también es libre para recibir paga de la iglesia Los argumentos que vamos a ver van a probar el caso para el apóstol Pablo Pero a la misma vez de recibir paga de la iglesia también Pablo dice que él y sus compañeros Son libres para no tener que trabajar un trabajo secular Sino recibir apoyo financiero por medio de la iglesia Pero también en esta libertad fíjate Pablo dice que él es libre de negar ese apoyo financiero Entonces esta libertad para el apóstol Pablo es muy personal y la iglesia de los corintios Está observando el aspecto personal Pablo no está hablando de alguien más Él es el ejemplo porque ellos son como él dice el sello de su ministerio Y luego Pablo va a la siguiente pregunta en el versículo 9 No soy apóstol ahí lleva conlleva una autoridad fuerte y otra vez la palabra apóstolos en el griego Es simplemente implica varias cosas pero las dos mayores es aquellos que han sido enviados Por eso hay mucha confusión hoy día en las iglesias de que si hay apóstoles o no hay apóstoles Y la palabra en sí llega de la palabra llega de aquellos que han sido enviados Pero Pablo va a probar su apóstolado no por simple llevar o ser enviado para predicar Sino de quien vio y quien lo llamó pero en este caso Pablo no está argumentando que si es apóstol o no Pablo simplemente está demostrando el nivel de autoridad que existe en su ministerio sobre la iglesia Que no soy apóstol y esto para Pablo es recordarle que cada apóstol entonces merece como líder de la iglesia Recibir apoyo financiero como el líder de la congregación Porque brinca rápidamente al versículo 17 porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa Pero si lo hago en contra de mi voluntad un encargo se me ha confiado O sea que este llamado apostólico es un encargo oficial y celestial para el apóstol Pablo Llegando al fin de estas tres preguntas llega la última que no ha visto dice Pablo No he visto a Jesús nuestro Señor aquí el apostolado es probado por su experiencia de ver a Cristo Jesús Es aquí donde la definición de apóstol se aclara Pablo no es solamente enviado a predicar Pero puede ser considerado con el fundamento de la iglesia que se encuentra en Efesios capítulo 1 y 2 de los apóstoles Solamente hay un fundamento esto lo hemos repetido miles de veces en esta congregación Solamente hay un fundamento aquellos que ocularmente fueron testigos del Señor Jesús y su resurrección El problema en el mundo protestante hoy día es de que creen en sucesión apostólica Que hay apóstoles al tal nivel mismo nivel que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo Y yo me digo wow que arrogancia poder compararte y estar en el mismo linaje que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan Come on pero hay algunos que hoy en día toman este llamado apostólico y lo usan y lo manipulan para favorarse a ellos mismos Simplemente prende el radio cristiano o la radio cristiana y escucha tanta gente pidiéndote dinero Siembra hermano siembra, siembra para que coseches muchos, muchos carros y seas bendecido Y él es el único que tiene el BMW Él es el único que tiene cinco casas Pero eso no es lo que Pablo dice Pablo dice yo he visto al Señor Jesús Él es en que me encargo Esta es la clasificación del apóstol Esta es la prueba de su autoridad sobre la iglesia Y aún no solamente los protestantes, los cristianos han errado en esta manera Los católicos romanos siguen la misma argumento de sucesión apostólica Pedro siendo el primer apóstol hasta el que tenemos hoy en día Son los mismos, no porque ninguno de ellos ha podido declarar que ha visto al Señor Bueno como Pablo porque todos han tenido sueños He visto a Jesús de hecho una hermana famosa empezó a ver a Jesús como charro Y salió en YouTube y empezó a cantarle a charro Jesús Dijo bueno hay mucha gente que declara que han visto a Jesús pero no en este sentido Pablo es apóstol porque ha visto a Jesús y porque lo ha visto a Jesús Su autoridad en la iglesia no debe ser cuestionada Y por eso Él es digno de recibir paga y recompensa financiera Y luego el apóstol Pablo da una pregunta más personal Fíjate versículo 1 otra vez Ahora esto es se entiende de varias formas y puede ser explicado de varias formas Obvio hemos leído desde hechos que el apóstol Pablo pasó 18 meses Un año y medio con la iglesia en Corintio Y qué estaba haciendo con la iglesia en Corintio Estaba predicando, estaba plantando y formando el liderazgo de la iglesia de Corintio Por lo cual en el capítulo 1 tenemos a personas como Apolos y Pedro Aunque han sido fuentes de influencia en ellos Apóstol Pablo ha dedicado 18 meses a estar al servicio de ellos Enseñándoles pasando día y noche lo que dice en hechos en la sinagoga aún Instruyendo y ganando a gente para Cristo con el evangelio de salvación Esto el evangelio de las buenas nuevas para el apóstol Pablo fue parte de su trabajo Y mayormente la iglesia en cual está escribiendo sabían esto No les está escribiendo un pastor o apóstol muy distinto o separado No es la cabeza de una denominación grande de iglesia Y esta cabeza o este líder de la denominación está escribiendo una iglesia En cual nunca ha visitado en que ni conoce los nombres No es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo Que conlleva algo aún más personal No solamente es obra de sus manos como dice Pablo Pero ellos le conocen Ellos conocen a su pastor Ellos conocen quien los fundó No quiere decir que todos lo quieren Porque no tiene que ser querido por todos Pero mínimo todos conocen su vida y su llamado y su integridad En el mundo en cual vivimos hoy en día Esa palabra integridad pesa muchísimo Es oro hoy integridad en el pastorado Oro porque hay tantas fallas morales en el mundo cristiano con sus pastores Los estados solamente en los Estados Unidos hermano Hemos visto cada mes uno nuevo caer, 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 caer en una decepción moral Integridad para el apóstol Pablo Es el sello que les va a recordar De que él puede decir yo merezco esta recompensa financiera Porque ustedes me conocen O sea que está diciendo Pablo Yo no soy de este tipo Pablo Está empatizando casi No soy este tipo que estoy pidiéndoles el dinero Para enriquecer mi ministerio No estoy pidiendo dinero para lo que hizo famosamente Kenneth Copeland Para comprarse un nuevo, una nueva avión para ministerio Un nuevo barco Necesito el barco más lujoso dice Pablo Tengo muchos viajes que hacer Y no puedo viajar con esos barcos comunes No como voy a oler a puerco y a chivo Yo no puedo viajar con ellos Yo necesito mi propio barco personal O sea ellos han visto la vida del apóstol Pablo Que jamás dio mancha de su integridad Especialmente en el aspecto financiero Y si hay dos cosas en el mundo cristiano Del liderazgo que manchan y traen Una piedra de tropiezo para el evangelio Es el dinero y son las mujeres O el sexo lo que le quieras llamar La inmoralidad Esas dos cosas en el mundo de autoridad cristiana Son las cosas que más dañan a los pastores Y el apóstol Pablo dice Ustedes me conocen porque son parte de lo que yo formé Con la ayuda de Cristo Ustedes me han visto Y esta integridad es valiosa para Pablo Se las quiero, se las quiero enseñar No es para que otra vez Cuando lleguemos después del versículo 3 en adelante Pablo va a estar probando el caso De recibir dinero Y no quiero que lo malentiendan Porque para decir Este es otro típico pastor pediche No, 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 no Fíjate Pablo está demostrando su integridad Abre tu Biblia brevemente Primera de Timoteo Fíjate la hermosura de esto Y como Pablo lo considera primordial Tú y yo conocemos el lenguaje de Timoteo Le conocemos porque Pablo escribe al Timoteo Y lo está poniendo, edificando como un líder En la iglesia y hay varias instrucciones Que Pablo está declarando a Timoteo Y parte de esa es la orden de la iglesia Y le da unas breves explicaciones Empezando en el versículo 13 Capítulo 4 versículo 13 Dice Pablo Pero entre tanto que llegó Que llegó Ocúpate en la lectura de las escrituras La exhortación y la enseñanza No descuides el don espiritual que está en ti Que te fue conferido por medio de la profecía Con la imposición de manos del presbiterio Reflexiona sobre estas cosas Dedícate a ellas Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos Y luego fíjate aquí Ten cuidado de ti mismo Ok, claro, eso es claro verdad Ten cuidado de ti mismo Y de la enseñanza Esa es la palabra para doctrina Teología, doctrina, instrucción Que le está diciendo Pablo a este pastor Puedes hacer muchas cosas Haz esto, haz esto, haz esto Pero en todo eso Ten cuidado de tu vida personal Porque todos te están viendo Y no es fácil estar en los ojos de muchos Especialmente los analíticos Queridos hermanos analíticos Queridos hermanos analíticos O para decirlo así como mexicano Aquellos hermanos chismosos Que nomás quieren están esperando el momento Que nomás quieren están esperando el momento para decir Ah, 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 cayó Mira nomás les dije Todos son iguales Les dije, les dije Y Pablo dice mira No hay que darles comida No hay que fomentar ese deseo de ellos Cuida tu vida Yes, puedes saber mucho Puedes tener mucho Puedes ir a seminario por muchos años Puedes tener grandes diplomas en toda tu oficina Cuida tu vida Por eso Pablo Si regresamos a primera de Corintios Pablo dice Ustedes son mi obra de trabajo Ustedes me conocen Dice en el versículo 2 Regresando a primera de Corintios 9 Si para otros no soy apóstol Por lo menos para ustedes Si lo soy Pues ustedes son el sello de mi apostolado En el Señor Pablo dice No estoy hablando de los demás No es que estoy buscando aprobación De otros lugares Ustedes porque conocen mi vida Me han visto He estado aquí Por eso es difícil Tener pastores que Que están Cinco años en una congregación Y luego se van Tres años a otra congregación Y luego van a otro Porque rara vez La iglesia los conoce Los tienen que conocer Y tienen que decir Yo puedo abogar Por su vida de integridad Y por eso el apóstol Pablo Después de esos breves Dos versículos Versículos que prueban Su autoridad Y carácter En la iglesia Empieza Su argumento Profundo Y esto para nosotros Nos va a hacer sentir Como Wow Pablo O sea Necesitas algo Necesitas un poquito de dinero Te mando un zel Algo Necesitas un quick pay Porque estás desesperado Pero no es El caso Porque para Pablo Lo mayor Va a llegar Al final De esta breve sección Regresando Al versículo 3 Al 12 Dentro de nuestra Primer sección Pablo va a empezar Con su defensa Fíjate en el versículo 3 Mi defensa Contra los que me examinan Es esta Ahí está Pablo Diciendo Hey I know I know Que algunos de ustedes Yo sé Yo sé Yo sé Hay algunos de ustedes Que no me creen Que están viéndome así Viendo todos mis posts En Facebook En Instagram Viendo a ver A dónde voy a comer Qué tipo de carro manejo Dónde vivo Yo sé Yo sé Yo sé Esta es mi defensa Dice el apóstol Pablo Esta es Mi defensa Y va a empezar Con un segmento De preguntas Retóricas Para probar Su argumento Las primeras preguntas Encontramos en los versículos 4 al 5 Cuando se tratan Del aspecto físico De comida De merecer Poder comer O comer Y tomar Lo que ellos Quieran Y también El aspecto Matrimonial Ya sabemos Que Pablo No fue Un hombre Casado Y esto Nos va a demostrar En este breve Segmento Que estas preguntas Retóricas Conllevan parte De su libertad De poder disfrutar De estas cosas Aún de una esposa Cuantos esposos Dicen amén Amén Disfrutar De una mujer Disfrutar De tu pareja De estar Con alguien Cuando tus hijos Por fin Se van De la casa Tú puedas Decir Gloria a Dios Por fin Puedo Tener mi novia De regreso Otra vez Disfrutar De tu mujer Disfrutar De ella Y Pablo dice Yo merezco Esto Al igual Que mis compañeros Y de hecho Pablo utiliza Los demás De los apóstoles Disfrutaron De esto Y aún dice Pablo Los hermanos De nuestro Señor Jesús Disfrutaron De esto Ellos Era como Un patrón Y aún Incluye Al primer Papa De la iglesia Católica Romana Que tenía Esposa Porque Jesús Sanó A su suegra Incluye A Cefas O a Pedro Como alguien Que cargó Con su mujer En el ministerio Apostólico Y Pablo Dice Acá Nosotros No tenemos Derecho A una mujer A una esposa Para probar Otra vez Que esto Es parte De lo que Le corresponde A su llamado Apostólico No pueden esperar Que él sea Un soltero Simplemente Para darse Todo Necesita También Su mujer Y luego En el versículo 6 Que dice De su compañero Vean Vayan En el versículo 6 O acaso Solo Bernabé Y yo No tenemos El derecho A no Trabajar O sea Ahí Es un primer Punto Para dejarnos Saber Cuál es Por qué Está argumentando Esto Pablo Porque Está declarando Y demostrando Por qué Él merece Ser pagado Por la iglesia Por lo cual Hermanos De hecho Les digo Desde ahorita Yo creo Que cada iglesia Debería De pagarle A su pastor Ahora Es muy difícil Decirlo Delante De tu propia Iglesia Porque todos Porque todos Van a decir Claro Tú quieres Ser pagado Es tu Jale Es mucho Más fácil Para yo Poder decir Eso en Otras iglesias Pero yo Creo en esto Profundamente Porque es Algo Bíblico Por lo cual Pablo lo va A probar Para mí Pero de hecho Pablo va A decir Otras cosas Increíble Pero esto Es lo que Pablo está Abogando Y lo que Está enseñando Y luego Dice Acaso Yo y Bernabé Somos los únicos Que tiene que ir A su trabajo De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y luego Regresar Para tratar De proveerles A ustedes El alimento Espiritual Y predicar Y enseñar A instrucción Y dice Pablo Eso no se No se ve justo Acabo Porque nosotros Si y los demás No Entonces Pablo Sigue con ese Argumento Y nos da A esta persona Bernabé Como una Especie Increíble De generosidad Financiera Bernabé Fue el primero Que vemos En Hechos Capítulo 4 Cuando la iglesia Fue generosa Bernabé Fue aquel Que vendió Su propiedad Y que hizo Bernabé Se la puso A los pies De los apóstoles Cosa que tú Y yo Cuando nos Piden 20 dólares Para un nuevo aire De la iglesia Estamos Cuánto quieren Otra vez Van a poner Alfombra Quieren apoyar Una misión Y nos duele Y Bernabé Fue el primero Que vendió Su propiedad Y la puso A los pies De los apóstoles Su nombre De hecho En Hechos Capítulo 4 Nos dice Lucas Que significa Aquel que Apoya Y que da Alivio Y alienta Al prójimo Por lo cual Cuando Pablo Y Bernabé Se pelean Sobre Marco Pablo dice No yo no me quiero Llevar a Marco Y Bernabé Dice no te preocupes Vente conmigo Marco Yo sé que Ese Pablo Es un poquito Colérico Y hay que entenderlo Vente conmigo Yo te apoyo Lo anima Es un animador Es lo que significa Su nombre Y Bernabé Siempre se encuentra Como un colaborador Junto Del apóstol Pablo Por cual fue formado Influenciado Y también Moldeado En ministerio O sea que Bernabé Es otro Que podemos ver Y considerar Que fue fruto Del ministerio Del apóstol Pablo Y versículo 7 Otra vez Pablo regresa Su argumento Lógico Y nos dice Un soldado Merece ser pagado El que planta La viña Disfruta De su labor Y aún Un pastor De ovejas Literal Disfruta De su trabajo Y Pablo Para todo esto Está probando Que el apóstol El líder De la iglesia Merece Ser recompensado Financieramente Pero Obvio Leímos Todo Hasta el versículo 23 En todo esto El apóstol Pablo No está Declarando Que necesita Dinero Para su Ministerio Personal De hecho Pablo Lo va a rechazar Como vemos En la estructura Del pasaje Pero Que es lo Más importante Aquí Que a pesar De su vida De responder A su llamado Celestial De cumplir Con el trabajo De Dios Pablo Demuestra Que vive Una vida De integridad Para tener Esa mayor Autoridad Pablo No es apóstol Para simplemente Ser la autoridad Y hacer decretos Sobre la iglesia Él vive De tal manera Que le da Esa autoridad Imagínate Con esto hermano Preparándonos Para la cena Imagínate Que yo Yo soy el pastor De la iglesia Y yo decreto Y digo Y hago Y domino Y decir Que me sirvan Y que todos Me tienen que Limpiar los zapatos Y los diáconos Tienen que lavar Mi carro Y que soy Ese tipo De pastor Que me tienen Que cargarse Sacar a las Mejores iglesias Y yo tratar De tener Esa influencia Sobre ustedes O autoridad Sobre ustedes No funcionaría En algunos casos Que me extraña Especialmente En el mundo hispano Muchas iglesias Hispanas Así son Yo digo What Le tenías Que llevar Comida especial Al pastor Cada domingo Para que te Dejara entrar Necesitabas Así Así era Mi padre Si yo diría Esto Todos me Llamarían Loco La cosa Es Yo no estoy Para imponer Mi autoridad Sobre ustedes Pero parte De mi vida Espero De integridad Que me dé Por lo menos Con ustedes Ese valor De que cuando Se predica La palabra De Dios Viene de una Fuente Íntegra Y no lo tomo Ligeramente Iglesia Cada mañana Cada día Es una lucha Total Con mi cuerpo Es Es tener Un temor De Dios Saludable Que soy un Hombre Frágil Soy un hombre Que en cualquier Momento La puedo regar Puedo blasfemar El nombre De nuestro Señor Jesús Mi vida Puede caerse En cualquier Momento Porque soy Pecaminoso Y tengo la Tendencia De pecar Pero con la Pura gracia De Dios La gracia Que dice Pablo Por la pura Gracia De Dios De Cristo Estoy Aquí De pie Y lo tomo Muy En serio Por lo cual Iglesia Nuestra libertad Se basa En cómo Tenemos Integridad Para los Demás Y esto Nos va a empezar A ayudar Iglesia Que No solamente El contexto En cual Existimos Como ministerio Pero aún Nuestras vidas De integridad Son verticales Para honrar Para demostrar Nuestra santidad Con Dios Pero también Para vivir Con los Demás Integramente De convivir De coinonía Con integridad Para ya No Para ya No existir En un mundo De iglesia Donde Nadie Les gusta Juntarse Con gente Porque Hay pleitos Es que son Chismosos Es que se van A pelear Es que me deben Dinero Es que esto Es que Cuando vamos A llegar Al fin De esto Bueno Cuando Cristo Llegue Pero Pero si Verdaderamente Somos hijos De Dios Deberíamos De caminar En integridad Y tener Integridad Un uno El otro Amándonos Unos A los otros Y viviendo En coinonía Para que Nuestra Alabanza Y dice Pablo Nuestra Oración No sea Estorbada Si es que Iglesia Vive En libertad Y que tu Libertad Demuestre Tu integridad Porque Estás Delante De los Ojos De Dios Y su Iglesia Ponte De pie En esta Mañana Vamos A prepararnos Para la Cena Del Señor En esta Mañana Tener Comunión Juntos Estar En la Mesa Del Señor Como sus Hijos E hijas Juntos Hoy En esta Mañana Mientras Cantamos Vamos A tener Este tiempo De reflexión Y de Preparación Pero Lo digo De antemano Cada primer Domingo Del mes Esto es Lo que Celebramos Juntos No te Vengas A preparar Aquí Prepárate Desde antes Para la Cena Del Señor Para estar Bien con Dios Y con la Gente De esta Congregación Mientras Cantamos Reflejan Eso Y Seguimos Adelante Domingo Domingo